Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te diga cuándo yo subo un nuevo video. Bueno, este unboxing tiene que ver algo con unas de además J88i que compré el año pasado, que está saliendo aquí el review en la tarjeta interactiva. Y, bueno, yo me había dejado, digamos, influenciar por las opiniones en las cuales el sonido biaural de calidad era mucho más importante y mejor para el gaming que los dispositivos gaming de 7.1 que, pues, han sido tan criticados por su falta de calidad. Yo ya había tenido un dispositivo así. Aquí aparece una crítica en la tarjeta interactiva. de los productos de Razer, que a mí, en lo personal, me han salido muy malos los que he comprado. Y yo ya había probado el sonido 7.1 y regresé otra vez allí. Por eso, vamos a hacer el unboxing y el review de la diadema G633 de la línea gaming de Logitech. Bueno, aquí tenemos nuestro paquete recién llegado del correo. Vamos a destaparlo. De pronto, el embalaje no es el mejor. El proveedor lo envió simplemente envuelto en una bolsa y asegurado con cinta. Vamos a abrirlo con el bisturí y ya vamos viendo más o menos de qué se trata este unboxing. Ya vamos develando, ya vamos descubriendo cuál es el producto que nos va a ocupar hoy. Y sí, señor, es los cascos, la diadema o audífonos, como ustedes le quieran llamar en sus respectivos países, Logitech G673 Artemis Spectrum, que son unos señores cascos, unos señores audífonos, una señora diadema de gama alta, de top de gama de Logitech para gaming. Ok, por encima de este solo está el G933, que es inalámbrico. Vamos a remover los sellos, que este producto es completamente nuevo. Vamos a remover los sellos para poder sacar el producto. Como les decía, por encima de este solo está una versión prácticamente igual, pero que es inalámbrica, que es el G933. Este es totalmente cableado, pero les voy a mostrar una funcionalidad muy buena, porque este producto tiene dos entradas simultáneas de audio. Estoy teniendo un problema, un poquito de problema para abrir. Es, bueno, es este sello que hacía falta y ya podemos fácilmente sacar la diadema. Lo primero que vemos es que viene cubierta en la parte de arriba por un plástico transparente de molde con la G de G de Logitech y vienen acoplados o encajados en un molde de plástico negro nuestra diadema, nuestros cascos Logitech G633. Salen fácilmente, no vienen agarrados por nada, por ninguna liga o algo que los sujete, simplemente vienen encajados. Y lo primero que podemos ver, además de su bonito diseño, es su micrófono plegable, que además de eso es extensible y escualizable. Una funcionalidad muy buena de este micrófono que les quiero mostrar es que lo podemos silenciar llevándolo a mitad de camino de pliegue. Esto va a encender un LED rojo que nos va a avisar que está en Mute. Si queremos regresar otra vez, habilitarlo otra vez, simplemente lo bajamos a su posición final, donde estaba, y el micrófono va a comenzar a funcionar otra vez. Entonces es una muy buena y muy práctica funcionalidad de estos cascos. Aquí tenemos un control de volumen, un control para alternar entre los dos canales que tenemos de audio simultáneo, y tenemos cuatro botones. De estos cuatro botones, además del switch que ya les había dicho, entre el audio normal y el audio del PC por USB, están tres teclas G programables. Vienen por defecto primero una para el ecualizador, otra para el sonido envolvente, y otra para alternar los efectos, y una cuarta tecla que es la tecla de Mute. ¿Ok? Entonces, otra funcionalidad es que se pueden girar para colocar sobre los hombros. Entonces cuando estés descansando de ellos, no te los tienes que quitar, sino simplemente girarlos y descansarlos sobre los hombros. Otra cosa que es muy buena, es que son extensibles para poder alcanzar el tamaño de la cabeza de cada uno y ajustarlo. Y una almohadilla en la parte de arriba que se fija para cualquier tipo de cabello, y así muevas la cabeza, los cascos no se van a caer, ni se van a salir de su posición. Lo que lo hace muy bueno para las personas que movemos la cabeza muchas veces cuando estamos jugando. Dentro de la caja, como les decía, vienen dos cables. ¿Por qué? Porque hay dos entradas y salidas de sonido simultáneas. Una va a ser la que nos da el sonido 7.1, que es la del PC. Aquí la vemos. Que es un cable USB. Realmente los cascos de la diadema tiene una tarjeta de sonido incluida, la cual nos va a dar el sonido por USB SoundRound de 7.1. Entonces, por un lado tiene el micro USB que vamos a conectar a la diadema, y por el otro lado tiene el conector USB normal. Pero además de esto, tiene una entrada de audio análogo aparte. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite conectarlo a la PlayStation, nos permite conectarlo a un celular, y mientras estamos jugando en el PC, podemos interrumpir el audio del micrófono que sale por el USB, hablar por teléfono, y luego volver a habilitar el micrófono por medio de los botones que estamos viendo en pantalla. Tiene un botón para controlar el play de la música, el play y el pause, y otros botones para habilitar y deshabilitar el micrófono que utilizamos a través de esta conexión. O sea, que son dos entradas y salidas de audio simultáneas por el mismo dispositivo. Definitivamente es un dispositivo muy bueno en cuanto a sus funcionalidades. Y este simplemente se acopla en la diadema y ya. Además de esto, pues, en la caja, en el fondo, vienen unas instrucciones donde les enseñan a manejar las funcionalidades que les acabo de contar, y una garantía, que es lo que normalmente trae todo producto, y más productos de Logitech, que es una marca, en estos momentos, líder en cuanto a el gaming. Aquí lo tenemos. Y con respecto a sus funcionalidades del software, en el gaming software de Logitech, como ustedes saben, los productos son reconocidos y cada uno tiene su sección de configuración. Entonces, seleccionamos los cascos y vamos a ver primero las funcionalidades de los botones. Como les decía, hay un botón predeterminado para el ecualizador, otro para el sonido envolvente y otro para alternar los efectos. Estos son totalmente programables. Como estamos viendo en la pantalla, se les puede asignar cualquier tipo de acción. No solamente acciones del teclado y acciones del mouse, sino las acciones que vienen programadas dentro del gaming software de Logitech. Cualquiera de las acciones que venga en el gaming software de Logitech puede ser programada en uno de estos botones. Bueno, ahorita vemos la parte de los efectos visuales. Tenemos tres efectos que son un latido de un solo color, que es el que estamos viendo. como ven, en perfecta sincronía el software con la diadema. Tenemos el cambio de colores, el alternado entre los colores y tenemos una opción para el color sólido, o sea, que se quede solamente en un color. Además de eso, más abajo tenemos la opción para personalizar. ¿Ya? Entonces, podemos apagar la letra de Logitech y que haya efecto en la cinta o apagar la cinta y que solamente se vea el color en la letra. Además de esto, podemos escoger entre 16 millones de colores cada uno de los colores que queremos colocarle, ya sea color sólido o ya sean los colores palpitantes que queremos en nuestra diadema. Esta diadema está diseñada más que todo para espectáculo. Los leds no están mirando hacia el frente, sino hacia atrás para que los espectadores puedan ver el efecto de las diademas porque esta diadema con algunos juegos cambia dependiendo de lo que uno está haciendo en el juego. Fueron pensadas para los espectadores y no para que las vea la persona que lo está utilizando. Entonces, como vemos, podemos alternar entre diferentes cosas y podemos grabar dentro de la diadema la preferencia que queremos para cuando queramos llevarla a otro sitio. Sin ningún problema vamos a tener la preferencia que teníamos grabado en nuestra diadema. Ahora vamos a la parte del ecualizador. La parte del ecualizador es muy importante porque mientras se juega se puede cambiar, se puede alternar entre los diferentes tipos de ecualización para los diferentes tipos de juego. FPS, MOBA, cualquier tipo de juego, juegos de cinemática se puede configurar por el ecualizador. Y finalmente está la opción del sonido envolvente. Se puede colocar vía oral o por medio de los siete canales del DTS para tener una mejor sensación, una mejor experiencia de juego, sobre todo en los FPS donde se necesita ubicar a los enemigos en cualquier sitio donde están. Bueno, ya pudieron ver ustedes más o menos de qué se trata, cómo funciona, pero les quiero mostrar unas cosas que tienen que ver con esta diadema. Por ejemplo, la diadema como tal tiene las cintas de luces en la parte trasera. Les voy a mostrar. ¿Por qué los tiene en la parte trasera? Bueno, están diseñadas para espectáculo, es decir, para que la gente vea al gamer por detrás y se ilumine dependiendo del juego que está jugando y del estado que está el jugador en este momento. ¿Ok? Otra funcionalidad que tiene, que me gusta muchísimo, es una de las que más me gusta, es el micrófono. El micrófono se despliega, es escualizable, aquí les puedo mostrar, y ¿qué pasa? Cuando se sube a mitad de camino, se va a encender un LED rojo, aquí ustedes lo pueden ver, un LED rojo que te va a indicar que está en mute, está deshabilitado el micrófono, y solamente con bajarlo, lo vuelves y lo activas, para mí es una muy buena funcionalidad, porque no tengo que estar hundiendo botones, ni saliendo al sistema operativo para hacer mute, sino simplemente hacer esto, y hacer esto, y además de eso, me está avisando con la vista periférica que tengo en mute el micrófono, otra cosa que tiene este micrófono que también me gustó mucho y me convenció, la verdad, fue este cable, resulta que esta diadema tiene dos entradas y dos salidas de video diferentes, una por medio del cable de video no de audio diferentes, una por el cable USB que va al computador, por el cual siempre vamos a tener prendidas las cintas y los logos pero si la pasamos solamente a la versión análoga no nos va a dar esta opción pero si va a funcionar todo el sonido vía oral análogo que viene por este cable entonces les voy a mostrar tenemos aquí la entrada por USB y la entrada del sonido análogo entonces que vamos a hacer digamos que en algún momento tú estás jugando me pasa mucho a mí y alguien te llama pues no quieres interrumpir la partida entonces simplemente lo que haces es conectar a tu celular el sonido análogo lo habilitas por medio de el el control de micrófono que está en la diadema la diadema tiene un control para play y stop de música habilitar el sonido y habilitar el micrófono ok entonces habilitas el micrófono simplemente subes aquí y ya queda totalmente mute totalmente silenciado el micrófono del pc y puedes hablar perfectamente por medio del celular también puedes escuchar música puedes hacer lo que quieras pero lo que hagas a través de la entrada de micrófono de celular no se va a escuchar a través de las aplicaciones del pc si tienes esto arriba en mute también puedes simplemente cuando quieras que no te escuchen por el celular tienes una llama abierta pero quieres hablar por aquí simplemente bajas y deshabilitas por medio de este botón ya deshabilitas el micrófono del del sonido de la de la entrada y de la sanidad análoga y no te van a escuchar por el celular entonces a mi me pareció muy práctico eso también ayudó a que tomara la decisión de comprar esta esta diadema entonces cual es el veredicto final yo diría que los dispositivos 7.1 de de audio para gaming para mi no están totalmente devaluados para mi el la opción que viene aquí esto viene tres botones personalizables como ya les había dicho y el botón G2 viene para activar el sonido 7.1 DTS ok me pareció algo que que llena las expectativas como les decía en cuanto a lo que es el el juego de Battle Royale y además de esto el micrófono es impecable el micrófono no produce algún ruido raro siempre y cuando las diademas estén bien no produce ningún ruido raro y es muy aceptable además que es un micrófono condensador y no te va a tomar sonido de otro lado sino solamente de donde tú le digas que viene el sonido entonces para mi es muy aceptable de pronto tiene unos defecticos que le noté a pesar de que a mi y a otras personas con las que he ensayado la diadema cuando te mueves hacia adelante y hacia atrás no se me no se me desacomoda hay otras personas que parece que sí entonces es un poquito de falla en el diseño de la ergonomía por parte de Logitech pero como les digo en lo personal a mi no me ha causado ningún problema entonces el veredicto como les decía es que a mi me parece muy aceptable la recomendaría también recomendaría el 933 que es el mismo dispositivo pero por bluetooth inalámbrico es básicamente la misma prestación exactamente el mismo dispositivo pero tiene la opción de conectarse a tres dispositivos diferentes bluetooth y además de eso tener una conexión cableada que eso es lo que más me gusta de esto una conexión cableada análoga vía oral o sea que por cualquier cosa siempre vas a tener una conexión alámbrica por aquello de las baterías por aquello de el tiempo de respuesta siempre vas a tener una conexión cableada en este tipo de dispositivos una conexión cableada vía oral por versión análoga si te gustó este video y te sirvió para algo por favor compártelo da like suscríbete al canal y activa las notificaciones para que youtube te informe cuando yo subo un nuevo video yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao y activa